Y vamos con mi compañera Jatsy Valdés que nos tiene información sobre el próximo cierre parcial en la línea 9 del Metro. Te escuchamos Jatsy, muy buena tarde. ¿Qué tal Mariana? Buenas tardes, así es, nos encontramos en el exterior de esta que es la estación Ciudad Deportiva, ya lo decías, perteneciente a la línea 9 del sistema de transporte colectivo. Y es que el Metro anunció estos nuevos cierres ahora para esta línea. Te cuento de qué se trata, será a partir del sábado 27 de marzo y hasta el domingo 11 de abril que las estaciones Ciudad Deportiva en la que nos encontramos, Puebla y también la terminal Pantitlán de la línea 9, permanezcan sin servicio. Esto se debe a trabajos de mantenimiento al cajón de las vías del tramo Velódromo Ciudad Deportivo. El servicio provisional de la línea 9 será desde Tacubaya y hasta Velódromo y viceversa. Eso en los horarios habituales, eso sí no cambian. De acuerdo con las autoridades del Metro, estas obras van a permitir recuperar la velocidad del paso de los trenes. En este periodo de la obra, pues la red de movilidad integrada va a ofrecer servicio alternativo para todos los usuarios de estas tres estaciones comparadas en las estaciones Ciudad Deportiva, Puebla y Pantitlán. Esto en ambos sentidos. Es la información que tenemos, Mariana. Agradecemos mucho tu reporte, Jatsi. Seguimos pendientes. Jatsi.